Hoy en Tenorshare te enseñaremos cómo desbloquear un iPhone. Forma número 1 utilizando 4uKey. Primero conectaremos nuestro dispositivo al ordenador a través del uso de un cable USB y procederemos a abrir la aplicación 4uKey en nuestro ordenador. Haremos clic en la primera opción desbloquear código de seguridad y luego haremos clic en iniciar. Ahora deberemos colocar el teléfono en modo recuperación. Para esto deberemos presionar unos botones específicos que dependerán del modelo del teléfono, pero no te preocupes porque tendrás las instrucciones en la pantalla de 4uKey. Una vez que el teléfono esté en modo recuperación, 4uKey descargará el firmware correspondiente. Ahora haremos clic en la opción iniciar para que comience el proceso de eliminación del código de acceso. Este proceso se demorará varios minutos, así que debes ser paciente. Una vez eliminado el código de tu teléfono, tu dispositivo se reiniciará automáticamente y podrás empezar con las configuraciones básicas, tales como región, país, idioma, zona wifi, FaceTime y más. Forma número 2. Desbloquear el iPhone con iTunes. Nuevamente conectaremos nuestro dispositivo al ordenador mediante el uso del cable USB. Ahora debemos abrir la aplicación iTunes en nuestro ordenador y procederemos a colocar el teléfono en modo recuperación. Una vez hecho esto, iTunes detectará nuestro dispositivo. Ahora aparecerá un nuevo menú en nuestro iTunes, que nos ofrecerá la opción de restaurar el iPhone. Haremos clic en esa opción y aceptaremos las condiciones. De esta forma comenzará el proceso de restauración. Deberá ser paciente porque este proceso se tomará varios minutos. Una vez finalizado el proceso de restauración, tu dispositivo iniciará con total normalidad y podrás realizar tus configuraciones básicas, cómo, zona wifi, idioma, región, FaceTime, apariencia y configuraciones de privacidad. Forma número 3. Desbloquear iPhone con iCloud. Primero abriremos nuestro navegador de preferencia y buscaremos iCloud.com. Una vez allí, haremos clic en la opción buscar e ingresaremos nuestra contraseña de seguridad. Al iniciar sesión, podemos percatarnos que en el centro, en la parte superior, hay una pestaña llamada todos los dispositivos y haremos clic en el dispositivo que queramos restaurar. Una vez hecho esto, aparecerá un nuevo menú en la esquina superior derecha, donde haremos clic en la opción borrar iPhone. Y confirmaremos haciendo clic sobre la opción borrar. Ahora deberemos ingresar la contraseña del iCloud y el factor de doble autenticación. Ahora debemos dar clic en la pestaña iPhone y hacer clic sobre la X que está al lado del dispositivo que queremos eliminar. Una vez hecho esto, nuestro dispositivo se restaurará automáticamente. Y solo deberás esperar unos minutos a que se complete el proceso de restauración. Cuando el teléfono haya terminado de restaurarse por completo, se reiniciará. Y podrás empezar a hacer las configuraciones básicas. Para más información de este y otros productos, no olvides visitar tenorshare.es. Y el